Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nace en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento yo había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hasta mí. Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos, sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Oh, maestro mío, todo lo haces bien. Jesús, te seguiré, Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti.